Diputados proponen exigir identificación al momento de comprar pasajes y abordar buses interurbanos. La medida propuesta busca enfrentar la alta delincuencia mediante la creación de un Registro Nacional de Pasajeros para el Control de Identidad y Seguimiento de Personas con Riesgo para la Seguridad. La Cámara de Diputados respaldó la resolución que exige la presentación de documentos de identificación al comprar pasajes y abordar buses interurbanos. Se plantea la colaboración con las bases de datos de carabineros y la PDI, así como extender la obligación de recopilar información de identificación a todos los transportes dentro del país. La propuesta también destaca la coordinación con las fuerzas policiales para un mayor control sobre posibles grupos peligrosos para la seguridad ciudadana.